Tanto tiempo disfrutamos de este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor sabor a mí si negaras mi presencia en tu vivir bastaría con abrazarte y conversar tanta tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí no pretendo ser tu dueño yo yo no soy nada y no tengo vanidad de mi vida doy lo bueno y soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más y yo no sé si tenga amor la eternidad pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí de mi Yo no, no pretendo ser tu dueño Yo no soy nada y no tengo vanidad de mi vida Doy lo bueno y soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará Más de mil años Muchos más Y yo no sé si tengo amor de eternidad Pero ya tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor, sabor a mí Sabor a mí